¿Ya? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Remáscara. Hace 10 años me llamaba reportero mascarado, reportero anónimo, pero hoy en día Remáscara en Facebook, en Instagram. Me considero un influencer. Me agrada tu filosofía de las... El P de liderazgo, la triple P. Pasión, pasión, paciencia y perseverancia. La triple P. Algo que me cuesta mucho a mí es la paciencia, pero gracias por estos momentos, por esta pequeña entrevista que va a ir para mi YouTube. Y bueno, cuéntame, ¿estás iniciando el recorrido aquí en Jardines de Jalapa? Sí, yo soy Miguel Jacome, coordinador de Unidos Todos en el Distrito 10 Jalapa. Unidos Todos es una expresión ciudadana que es simpatizante y perteneciente. Somos afiliados a Morena. Nuestro líder estatal es el compañero Eleazar Guerrero Pérez. Y entonces él nos ha dado la encomienda de recorrer todos los distritos. A mí me corresponde aquí el de Jalapa, el Distrito 10, para sumar guerreras y guerreros que deseen sumarse y multiplicar como líderes para consolidar la cuarta transformación en el año 2024. ¿Cuál es nuestra tarea? Ahorita nuestro propósito inmediato para el próximo año es sacar adelante el Plan C. Que con el Plan C tengamos la mayoría en la Cámara para poder reformar el INE, el Poder Judicial y el tema de los energéticos, Comisión Federal de Electricidad y PEMAS. Ese es el objetivo inmediato a un año que teníamos. Sobre todo la consolidación a la cuarta. La cuarta transformación, que es la gran tarea que nos estamos dando de caminar, caminar, para realmente consolidar la cuarta transformación. Eso es nuestro objetivo principal. Re. 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 Máscara. Rebelde con máscara. Rebelde con máscara. Y es de re de reportero y de rebelde. Rebelde con máscara. Igual, pues sí soy el influencer de aquí de Veracruz, precisamente hace unos meses, te vi en Perote, en los 200 años del colegio militar. Y bueno, pues en tus funciones el día de hoy. ¿Algún mensaje para la gente que nos ve ahí en redes sociales? Sí, claro. Les recuerdo, yo soy Miguel Jacome. Vamos a recorrer Jalapa con lo que llamamos las tres P de liderazgo, pasión, paciencia y perseverancia. Y invitamos a las y los jalapeños que se sumen a este movimiento para que juntos, unidos todos, logremos sacar el próximo año adelante el plan C y así consolidar la cuarta transformación para que continúen las becas para adultos mayores, para que continúen reforzándose, el Jóvenes Construyendo Futuro, las becas Benito Juárez, todo esto, cimientos que ha construido en cinco años nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que tenemos que dar el mensaje a las y los jóvenes de que no debemos de perder de vista que esos que quieren regresar del pasado a volver a gobernar el próximo año 2024, ya gobernaron durante más de 30 años, 70, pero los últimos 30 que gobernaron se dedicaron a saquear al país, se dedicaron a saquear al Estado y nosotros, y por eso estamos haciendo estos recorridos, porque no les debemos de permitir que regresen los que tanto daño le hicieron a las y los mexicanos. A lo más mucho de la privatización y eso es referente también, aprovecho la ocasión, parte de esos programas que el gobierno federal y demás han contribuido, yo soy un periodista independiente y precisamente estoy en el programa de periodistas que trabajamos por cuenta propia, obviamente pues aquí va atrás, nosotros están casi 10 años de trayectoria, donde de manera independiente, vendiendo yo a través de un programa a nivel federal, yo soy uno de esos beneficiados, perfecto. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad que me das. Mi reportero enmascarado, rebelde con máscara, reportero enmascarado, me da muchísimo gusto saludarte, saludamos, enviamos un cordial saludo a todos sus seguidores y también así los invitamos a que sigan también mis redes sociales, en todas aparezco como Miguel Jacome, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Entonces, síganos en nuestras redes sociales, les saluda su amigo Miguel Jacome, que trabaja todos los días con pasión, con paciencia y perseverancia, las tres P del liderazgo. Muchísimas gracias.